Entiendo lo que usted señala, tenemos un problema amplio en materia de violencia en la sociedad uruguaya, no solamente vinculada al narcotráfico, pero en particular con respecto al narcotráfico, lo que usted señalaba hace unos instantes es que en vez de poner el foco y la concentración en el menudeo, en las bocas de venta de drogas en los barrios, habría que ir más arriba en la cadena del narcotráfico. Sí, por supuesto, eso fue lo que hicimos cuando nosotros estábamos trabajando, era lo que hacíamos. Es decir, el tema, en los años que yo comencé a trabajar en la dirección de drogas, lo que demandaba la ciudadanía o algunos voceros que estaban en la prensa pública, era permanentemente por qué no se persiguen a los que son los peces gordos, como se le decía, del tema. ¿Por qué no se persigue a eso y por qué se detienen consumidores, personas que están con pequeñas cantidades, que en definitiva no impactan en la situación? Bueno, nosotros fuimos contra los peces gordos, fuimos contra la desarticulación de organizaciones, de grupos. Eso es lo que realmente impacta y detiene o contiene el desarrollo del narcotráfico. De todo, entiendo que por ahí fue el énfasis, ahora los resultados no fueron los que seguramente ustedes esperaban, ni los que la sociedad esperaba. Bueno, eso podríamos abrir toda una etapa de discusión con expertos, para que demuestren que eso es así. Yo tengo mi posición, yo trabajé, estuve en el primer nivel y bueno, no estoy diciendo que resolvimos la situación porque nadie la ha resuelto en definitiva. Agencias policiales que tienen mayores recursos que nosotros, que están en otras situaciones, que tienen una normativa diferente, también han tenido los mismos resultados. Es decir, no hemos detenido en general el fenómeno del narcotráfico. ¿Por qué? Porque es el momento de pensar que solo con represión se puede detener este movimiento. Entonces, este fenómeno que se da, que está dañando a la población. Y bueno, digo... ¿Pero qué fue lo que sí lograron? ¿Qué es lo que usted anota como positivo en el balance de la línea de trabajo que se siguió en los gobiernos del Frente Amplio en esta materia? Logramos que el poder que adquieren los grupos, los grupos, y las personas que dirigen la oferta al por mayor, no infiltraran las instituciones ni el gobierno. Porque esa es la tendencia que tienen en todos los países donde han logrado aumentar sus capacidades. Durante muchos años nosotros detuvimos ese éxito. Es lo que, si alguien me puede decir, si nosotros tenemos una institución infiltrada de tal manera que no funcione y que la corrupción sea mayor en todos los niveles. Entonces... Ese fue un logro, dice usted, de la línea de trabajo que se siguió en los gobiernos del Frente Amplio. No del Frente Amplio, desde el gobierno, desde 1995 en adelante. Ah, está bien, está buena la precisión. Y ahora le pregunto por la otra punta. Ahora, en este periodo, ¿se ha continuado con efectividad en esa parte de la lucha? Bueno, yo no puedo hablar exactamente porque tendría que estar, estoy fuera de la institución. Entonces, hablar, digo, me tengo que manejar por la fuente abierta, por la prensa. Y bueno, estamos viendo una circunstancia que están pasando toneladas. Se le da el pasaporte a uno de los más importantes jefes de grupo de las personas para que salga de la cárcel en Dubái. Es decir, hay un montón de circunstancias que me preocupan. Porque me parece que no, 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 no. Hay fallas ahí o están ocurriendo unas fallas que son tan... También hubo fallas en los gobiernos anteriores, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la fuga de Morávitos. La fuga de Morávitos, usted lo pone a ese nivel. Primero fue detenido en la administración. Bueno, primero eso. Porque bueno sería que usted me dijera que bueno, que sabiendo que estaba Morávitos no lo detuvimos. Eso sí sería o indicaría una alta corrupción en la institución. ¿Me entiende? Entonces, ahora, que por la corrupción de quienes estaban o eran responsables de su custodia en la cárcel, se llegara a la fuga, es otra cosa. Ha habido fuga en todas las administraciones y va a continuar habiendo fuga siempre. Si se corrompe el sistema, van a suceder estos casos. Más cuando son personas que manejan tanto poder económico. Entonces, pero bueno, también tenemos otras experiencias que fueron exitosas. La mayoría, yo creo que se está usando en demasía. El problema se usó también para atacar la institución policial, para atacar a las autoridades que estaban en el gobierno. Y que eso, en definitiva, es algo que daña, en realidad, termina impactando en lo que es la democracia en sí, la confianza que de los ciudadanos. Entonces, seguimos insistiendo. Sí, hubo un grupo de policías que actuaron mal, que fueron corruptos, que dejaron escapar a esta gente. Bien, lo investigamos, lo llevamos adelante en una investigación administrativa. En la otra parte se entregaron todas las informaciones necesarias. Y es más, en definitiva, cuando lo detienen en Brasil a Moravito, el gobierno italiano entregó un premio al director de Interpol y Crimen Organizado de Uruguay. O director de investigaciones. Y eso fue porque el trabajo realizado en este gobierno, no, el trabajo empezó inmediatamente que se fugó Moravito. Entonces, digo, hay documentos que establecen esa situación, la información que se recogió y todo lo que se hizo para detenerlo. Y a su vez, paralelamente, se investigó el hecho de corrupción que permitió que se fugara. Pero lo siguen utilizando como para ensuciar o descalificar conductas que no están implicadas en el tema. Y que hasta ahora nadie lo ha demostrado. Entonces, creo que es muy malo. Es un mensaje muy malo porque, en definitiva, todas las autoridades pueden tener casos de este tipo. Y no significa que estén corruptas.